No, no, y me llegó revelado. Señores, DJ Adoni, el popular y más famoso ahora, día donde realizará trabajo social para concientizar sobre el COVID-19 tras caravana en la provincia de Duarte y hermanas Mirabai. El Ministerio Público informó este lunes que el musicalizador dominicano DJ Adoni deberá realizar trabajo social preventivo contra el COVID-19, luego que el pasado 13 de julio protagonizara una caravana en la provincia de Duarte y hermanas Mirabai. Los fiscales Juana María Brito, titular regional en el noroeste de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales del Departamento. Smiley y Jamel Rodríguez, titular de la fiscal de la provincia Duarte, Eduardo Andrés Núñez Merete, de la Fiscalía de hermanas Mirabai. La aplicación, perdón, aplicaron que Julio Adoni Cruz González, nombre de Pira de Diea Adoni, reconoció que la actividad multitorinaria puso en riesgo la salud de cientos de ciudadanos. Señores, ya debemos echarle tierra a este muchacho. Vamos a ver lo que le dijo, gracias al mango informativo. Toda la prevención vecino. Cuando llegué al país esta mañana, fui notificado que no debía de presentarme a la Fiscalía de San Francisco, sino en el despacho de la magistrada Jenny Berenice para evitar la aglomeración de personas afuera de la Fiscalía. Le agradezco mucho a todas las personas que se preocuparon por mí y a las redes sociales, diciéndome que iban a estar hoy allá en San Francisco apoyándome. Todo salió bien, gracias a Dios. Agradecer a los fiscales, muchas gracias. Y nada, a respetar el protocolo. Vamos a salir junto de esto, del COVID-19 y bendiciones. Todos saben cuál era mi intención. Así que muchísimas gracias. Los quiero San Francisco, Tenares, Salcedo y toda República Dominicana que se preocupó por mí. Bendiciones. Y está buena estrategia de parte del Ministerio Público para evitar esa caravanita. Estábamos pendientes, los sosobrosos, ahí en el Palacio de Justicia por cualquier altercado. Pero yo fui por atrás y como que vi que no había nada y dije, vamos a quedarnos como quieras. Cuando viene, lo traen calladito, como ha sucedido. Claro que lo meten y dicen, no, no viene ya. Cuando viene, va a estar ahí metido. Pero esperemos en Dios que esto no vuelva a suceder. Organizadores de eventos y de cosas así para no poner en riesgo un artista y también a los ciudadanos. Esperemos que Díaz Doni cumpla con lo que acordó con la magistrada Berenice. Y anda algo por ahí que él va a estar en Tenares, en una discoteca, un lunes y un martes, me parece. Del mes, del mes en curso. ¿En vacunación? Sí, en vacunación. Ahí usted va a ver a Díaz Doni, toma una foto de vacuna, porque se podía hacer eso también. Ah, no, el que esté vacunado con las dos dosis puede ir al estadio a ver a Díaz Doni. Sí. También son estrategias de marketing, ¿tú entiendes? Para la misma vacuna. Usted se vacuna una foto con Adorni. Pues cosas así. Se debió pensar más la cosa. Sí, pero no fue de mala intención. No, se salió de control. Exacto. Que ya para la próxima actividad de las autoridades, si el equipo organizador sepa y lleve mejores semanas. Y el corto oga y el que, o ¿cómo se dice? Otorga. El que otorga los permisos también, que baile y merengue también. Sí. Sí, sí, sí. Como yo lo dan, porque tienen que también asumir las responsabilidades. Y la gente pendiente a los temas, mucha gente a favor y en contra de lo que está pasando con Díaz Doni, mucha gente en contra de que se le aplicara eso, porque dicen que no tiene la culpa y otro a favor, porque entienden que tuvo mal de su parte, pero lo que la gente, mucha gente no entiende es que él no, que fue que se le salió de control. No, 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 tú sabes que San Francisco de Macorís es un pueblo muy canista, de gente buena, de gente trabajadora, pero cuando es en Cannes, todo el mundo dice presente, porque ahí no se puede catalogar que era de jóvenes, porque ahí andaban personas mayores de edad, con los hijos, viendo Adorni, porque Adorni fue el que le dio la alegría entre medio de tanto incertidumbre en el coronavirus. Sí, de tantos muertos al principio, el muchacho corrió con la suerte y su buen trabajo, esto fue porque la gente subía la música antes, estando en muerte y en cosas así, y ahí se pegó. Entre Eido y Miguel fueron los que empujaron en la cuarentena. Hay personas también diciendo en este caso de que está bien, que se llamara la atención por el descontrol de personas, pero no darle tanto sazón, tanto auge a eso, y la fiscal, cómo ponerle más asunto a la situación que ha pasado. No, porque la fiscal, o sea, bajo presión de algunos medios, tú sabes que algunos medios, páginas, medios digitales, los que buscan es un live o una visita y hacen los títulos como ellos entiendan, pues hay cosas que no he debido, pero no es prohibido tampoco. Hacen unos títulos, no, 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 pero cuando da tanto la gota, la piedra, hasta que tuvo que reaccionar, porque si se queda callada, ¿qué pasa? Ah, pero aquí no hay fiscal, aquí, aquí como quiere malo, como quiere malo aquí. ¿Eh? Eso es así, fulanito publicó eso. Pues yo vi páginas tres veces, ha sido una publicación el mismo día, tres veces, dándole, dándole, dándole ahí. Una doble moral, tenemos, pero arrancan por ahí y se juntan 200 en una casa, en el ocro, en el azopado. Pero aquí, Adonio no va a venir aquí también a cumplir medidas. No, no, sí va a ser en la provincia, en las dos provincias afectadas, según salud pública, que fue en la provincia de Duarte y hermana Mirabal. Ok, ahí a la gente sabe. Ok, ¿cómo es? Me lleva. La lleva. Claro. A ver, Adonio. A ver, ¿no? ¿Pero es qué? ¿Por allá que lo vea? No, porque se vacunó, ¿verdad? Tú no tienes que ir para allá. ¿A qué tú vas para allá? No tienes que ir para allá porque está vacunada. A ver, Adonio. ¿Y tú estás ahí también? Pues vaya, vaya. No, vaya, no. Ella dijo, llévame. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Madre Anthony? Dejémoslo ahí.